¿Qué pasa? ¿Cómo estás, Tudor? Buenas noches. Buenas noches. ¿Tú habías visto el vídeo ya que acabamos de ver? ¡Qué barbaridad! Yo me lo vi a la hora o a la media hora o así. De hecho, un chaval que ya estoy hablando con él que le pasa una cosa parecida me... No te escuchamos. Se te escucha como de fondo. Déjame tú... Casi que te he escuchado mejor en el San León, tío. ¿Ahora? Ahora sí, te escucha bien. Ahora te escucho perfecto. Ahora no. No, no. Vamos a subir el volumen de aquí y ya está. Sí, lo va a tener que poner ahí sin casco ni nada y ya está. Sí, es que me va a fatal el audio el móvil. ¿Sí? ¿No me escuchas tú bien ahora? Sí, te escucho más o menos. Pues ya está, así mismo. Nada, que te decía ¿Qué te había parecido el vídeo? Si te había sentido identificado en algunas cosas que había contado Ricky. Buah, muchísimas. ¿Por ejemplo? Pues cuando le he dicho el tema ese de lo que... Cuando ella llegó a casa del tío ese y dijo Buah, estoy libre, aprovechenme y tal. A mí me mandó un audio parecido. Creo que te lo dije además de una vez que lo dejamos que se fue decir este me mandó un audio como que se había liado con otro y tal. O sea, es algo que ella suele hacer, ¿no? Cuando rompe con los novios, como advertirles de que se puede ir con otros novios, ¿no? O con otros tíos, ¿no? Pues por ejemplo le manda vídeos de ella en la cama con otros tíos, por ejemplo. Parece algo suyo, marca ya de la casa. ¿Y tú crees que Ricky Eddy ha contado toda la verdad o crees que todavía se está inventando algo? Hostia, pues es que yo... Yo creo que sí, yo creo que sí que dice algo. Yo creo que sí que dice la verdad, ¿eh? Sinceramente, desde mi punto de vista, yo sí creo que dice la verdad. Yo creo que Nicotiza que lo va a denunciar a este también. Y luego también hay cosas en plan de su parte que también las entiendo. Que empatizas con él, ¿no te refieres? Sí, algunas cosas sí. ¿Como por ejemplo? Cuando ha dicho lo de... Cuando se le rompió el marco este con la foto, me parece. Ajá. Que dijo que apareció ella ahí, que si se acercaba le pasaba eso. Luego también lo de... ¿Cómo era que dijo...? Ah, sí, que por Zaragoza estuvo diciendo que era un maltratador, un manipulador y todo eso. Claro, si es que yo me lo... Viendo eso... Le estuve diciendo a la gente que... Que bueno, que a ti por allí por Zaragoza ella te ha tratado de maltratador. Vamos, y de hecho él ha participado cuando ha hecho vídeos diciendo el exnovio está denunciado y tenemos unas pruebas que tal. Claro, a lo mejor la gente no sabe quién eres, pero allí en Zaragoza cuando ven un vídeo de Lali y de Ricky Eddy diciendo esas cosas, te ubican perfectamente y has tenido incluso problemas que en alguna ocasión por la calle te han increpado, ¿no? ¿Cómo, cómo? Que en alguna ocasión por la calle te han llegado a increpar por alguna cosa que ha dicho ella, ¿no? Claro. ¿Nos puedes contar algún episodio? Y nos sienta bien, eh. ¿Podrías contar algún episodio de alguna situación incómoda por la que hayas pasado por sus acusaciones? Hombre, a mí por cuando yo iba a patinar, que me aparecían por ahí y me miraban todos raros. Creo que me contaste una vez algo de, no sé si fue delante o detrás de la cámara, de algo de una discoteca, ¿no? Ah, sí. Que nos fuimos de fiesta y entramos a un sitio, estaba ella, me fui a otro sitio, pues apareció detrás, nos fuimos a otro y así hasta que acabamos en el quinto coño de Zaragoza. Sí, no, pero de que alguien te insultó o te dijo algo. Como que te dijo maltratado. Era de cuando las primeras veces que dijo lo de, bueno, que supongo que será de las primeras veces cuando dijo lo de que yo le había pegado, mis antiguos colegas que aparecieron, claro, me vinieron a gritar. O sea, tus antiguos colegas te fueron a gritar porque se la creyeron a ella. Claro. Y ahora, una vez que tú ya vas mostrando pruebas, las conversaciones de que ella está mintiendo y demás, ¿te han pedido disculpas o todavía el plan sigue complicado? Pues mira, me he vuelto a llevar bien con dos, con dos personas me he vuelto a llevar bien. Con el resto no porque me pidieron disculpas mucho antes de hacer el vídeo contigo y todo eso. Y a la semana y pico se fueron de fiesta con ella, volvieron a tener contacto con ella y tal. Y dije yo, no, lo siento mucho, pero no. A mí me han contactado diciéndome que me van a mandar pruebas de que Ricky Eddy miente. Entonces yo les he dicho, bueno, claro, me podéis mandar todo lo que quieras porque al final nosotros buscamos la información y le damos voz a todas las partes. Es como si ella quiere venir y que la entrevistemos aquí. ¿Tú crees que ella tendría forma de desmentir todo lo que ha contado Ricky? No. Ni The Fly, ¿no? Creo que no. ¿Y crees que ella lo va a denunciar? O sea, porque a él se le veía acojonado. Hostia. Pues no sabría decirte. Yo creo, te digo mi opinión, yo creo que ni cotiza. Es que no sabría qué decirte. Es que podría ser perfectamente que le denuncie. No, no, y él lo sabe porque ya se lo puso en bandeja, le dijo que... Le dijo... Él se puso a reconocer en público, en vídeos. No, le cogí el móvil, le registré el móvil, ella me podría denunciar. O sea, que se la ha regalado. Puede que ella incluso lo tuviera cogido por los huevos por ahí. Por eso él estaba mintiendo en todo este tiempo. Claro, es que eso es un fallo por su parte, creo yo, el más gordo es el hecho de haber dicho que le miro al móvil. A ver, que está bien porque se nota que se arrepiente. O sea, cuando lo hice, lo hice con arrepentimiento. O sea, no sé, a mí me da esa sensación. Sí, hombre, claro. Lo he arrepentido porque la ha reconocido además. Ella, bueno, yo creo que hay cosas que además con este vídeo yo creo que hay cosas que le ha puesto en bandeja. Yo me atrevería a decir incluso que podría ella demandarlo porque él ha desvelado algunas cosas que son demasiado de la intimidad de la chica. Creo que no era necesario o se podían haber explicado las cosas de otra forma sin detalles tan escabrosos. Pero la ha acusado incluso de ella conocer sicarios. De que ella le podría enviar sicarios. ¿Tú crees que ahí, o sea, tú tienes conocimiento de eso o crees que se le ha ido un poco de las manos a Ricky? Pues yo creo que no. Creo que no se le ha ido de las manos. Porque recuerda que yo te dije lo de cuando me vino su madre a mí mientras patinaba en el centro a amenazarme con que tuviera cuidado y que me vigíe en las espaldas. Pues claro, es que a mí me dijo una cosa muy parecida. Entonces eso me lo creo perfectamente. Sí, hombre, pero joder. Una cosa es algo que se dice en caliente cuando hay un conflicto. Joder, tú nunca te has puesto en... Coño, las conversaciones que tú me mandaste ayer, ¿no? Que estás tú buscando a la persona que ha agredido a tu novia. Y tú ahí también estás diciendo que vas a buscar a este que vas ahí y le vas a encontrar y no sé qué. O sea, una cosa es algo que tú digas en caliente y otra ya es muy grande que tú te codees con sicarios y que a la mínima que te dicen algo o que tienes un problema con alguien, pagas sueldos para que te revienten, como ha dicho Ricky, ¿no? Me parece demasiado, vamos, no sé en qué mundo... Me lo creo. Yo me lo creo porque luego te lo diré a ti en privado, pero sí que me lo creo porque he vivido una experiencia muy parecida con eso y luego te contaré por qué. O sea, ¿a ti te ha llegado a pasar algo? No, no, a mí me ha pasado de... Es que mejor te lo cuento luego, porque es una cosa que no es conmigo, pero sí que es contra otra persona. Ah, vale, vale, vale. O sea, bueno, madre mía, qué fuerte, joder, ¿en qué nos estamos moviendo? Ha desvelado Ricky y Edith que aparte de haberle puesto los cuernos con un chico nuevo de Madrid que era un chico nuevo que ella acababa de conocer, aparte de eso, ella ha estado como enrollándose con más amigos y teniendo relaciones con otros hombres en todo este tiempo, mientras que estaba, que si volvía, que si no volvía, por allí por Zaragoza se hablaba, ¿no? Estas cosas, ¿no? Se conocían. Sí, de hecho se sigue hablando. O sea, tiene... O sea, que no es muy discreta, digamos, ¿no? A la hora de cometer estas injusticias contra su novio. No, por lo visto no, parece que como que le da igual, ¿no? Que se descubra y todo eso. Le da igual que se descubra. ¿Estás nervioso por el juicio que tienes dentro de un mes, un mes y medio ya te queda? Sí, no, la verdad que no, no. Estoy bastante tranquilo. ¿Y por qué interpretas tú que Ricky en un principio dijo el otro día que esperaría el día 14 de noviembre para hablar? Pues que claro, a mí se me... porque ella igual se dejó de hablar con él después de decirle que el juicio se habría adelantado al día 13. Pero tampoco sabría decirte exactamente porque, claro, yo me parece que la resolución... A ver si tengo la hoja por aquí. Esto no es... Me la tiraron hace nada, hace una semana y media, algo así. Ajá, y entonces, ¿tú crees que él habrá tirado de los hilos? Porque claro, él estaba diciendo que no había juicio porque el caso estaba parado. Claro, entonces, ¿tú crees que él ha descubierto ahora que sí que hay juicio y a lo mejor a partir de ahí ha ido tirando el hilo? ¿O él cree realmente que tú eres culpable? Pues puede ser que se haya enterado ahora. ¿Tú crees que ahora él cree que... o sea, que ahora él confía en ti, por ejemplo? ¿El qué? ¿Tú crees que ahora él confía en tu versión en vez de la de... a ver, debería, ¿no? Yo creo que conmigo le pasa lo mismo que con Dallas. O sea, que ya te tiene cruzado. Aunque lo tenga muy claro, no va... O sea, ya te tiene cruzado y aunque le haya pasado a él algo parecido y le esté pasando, va a seguir contra ti, ¿no? O sea, a pesar de que han salido todas las conversaciones que tú has sacado estos días, los documentos de la otra vez... Bueno, es que es tan sencillo como que hay un montón de conversaciones, tú lo sabrás, de gente de Zaragoza, cuando ella estaba culpando a otra persona, que decía que era un marroquí, que no sé qué, hay un montón de conversaciones de ella donde ella describe a otra persona. Ella describe un marroquí de 1,70 con esta... con esta zapatilla, con estos pantalones. O sea, más claro que eso es imposible, que está mintiendo. Claro. Y a ella... ¿Tú hablarías con él si él intentara ponerse en contacto contigo? Sí. Igual así se disculpa conmigo. Que por lo menos, oye, algo que... algo que me llevo. Que se disculpe contigo, pero ¿por qué? Hombre, por la vez esa que me estuvo escribiendo por la noche, diciéndome que yo perseguí a su... a su novia y todo eso, y luego de escribirme todo ese pedazo de texto, de decirme que... que dejé a Laura en paz, que no era bueno para ella y todo eso. O sea, es que son... Por lo menos por eso. Os ha pasado cosas muy similares, porque son espectáculos, ¿no? En las discusiones. Luego ella por detrás va contando otras cosas diferentes y te pone de maltratador o te pone de acosador. Y luego al final, pues a ti ha terminado denunciándote y yo creo que a él va a terminar denunciándole con todo lo que pueda contra él. O sea, yo creo que contra él va a rementer seguro. Segurísimo. Eso está claro. ¿Y por allí cómo está la cosa? ¿Por Zaragoza? ¿La gente está contigo? ¿Está con ella? Hostia, pues yo... A mí me han dicho que llevan sin verla bastante tiempo. Sí, pero el ambiente, ¿tú lo notas a la gente en contra tuya? ¿O muchas enemistas? No. Ahora está como estaba antes. Oye, ¿tienes miedo, por ejemplo, de que te busque sicarios o alguna cosa de estas por el estilo, como dicen, o de que te pase algo si ganas tú el juicio? Yo creo que va. No pasa nada. Y pues nada, tío. A ver, veo que los casos son muy similares. La verdad es que creo que está claro y que deberíais de hablar. Tú tuviste pelea con él aparte, ¿no? Porque después he estado viendo también que había como por Twitter algún cruce, ¿no? También, ¿no? Aparte de los mensajes, estos que enseñaste donde Dalas. ¿No tuviste algún cruce por Twitter o algo así? No, no, que va. Si es que yo Twitter no lo uso casi. Ah, va, va. Me había parecido. ¿Y con los amigos de ella y las amigas y demás te has vuelto a hablar o siguen como en contra tuya? Ninguno. No te hablan, ¿no? No. O sea, mantienen su postura de apoyarla a ella. Pero me stalkean. O sea, no me hablan, pero se ve que me stalkean. Bueno, hombre, claro. A ver, es normal. Si estáis los dos hablando, cada uno contando su versión, es normal. Mientras que no haya faltas de respeto, está bien. Pero bueno, lo importante es que te has sentido como muy identificado con Ricky, ¿no? Y que has visto como tu historia es repitiéndose un poco, ¿no? Podemos describirlo así, ¿no? Sí, yo lo veo, o sea, lo veo repetida, pero no al 100%, pero un 70, un 80% repetidísimo. ¿Y por qué crees que si ella no quiere estar con él y quiere estar enrollándose con otros tíos y esas cosas, ¿por qué no lo deja en vez de ser infiel? Porque será como lo que hizo conmigo. Necesitará asegurarse de que vas a estar con la persona y luego ya cuando lo tenga 100% seguro, le deja. O sea, ¿tú estás de acuerdo conmigo en que si Ricky no la llega a pillar, lo manda al carajo a Ricky y se hubiera ido con el nuevo, si el nuevo quiere? Efectivamente. Vale, tío. Y te iba a preguntar algo más, pero se me ha ido la cabeza porque estaba leyendo un poco el chat. Pero bueno, básicamente, si Ricky se quiere poner en contacto contigo y quiere hablar, intercambiar, por ejemplo, oye, a lo mejor os podéis llegar a un acuerdo de, oye, mira, tú contarle tu versión de los hechos, el contarte sus cosas, ¿no? De la versión que ha contado ella, tú hablarías, ¿no? Sí, sin problema. O sea, ¿no tienes rencor hacia él? Ninguno. Y sigues manteniendo, eso es lo que te iba a preguntar, ¿sigues manteniendo denunciarla por denuncia falsa si ganas el juicio? Sí, sí. O sea, lo tienes hablado ya con tu abogado y lo tienes todo claro, ¿no? Claro, en el momento en el que termine el juicio que tengo ahora, ya voy para adelante con el otro. Le pones un denuncio. Eso que te ha dicho tu abogado que para adelante, ¿no? ¿El qué? Que te ha dicho tu abogado que sin duda, ¿no? Que para adelante. Sí, sí. Vale. Bueno, Rey, tío, pues muchas gracias por pasarte y nada, te mando un abrazo enorme y, bueno, cuando se acerque la fecha del juicio iremos hablando a ver en qué ha quedado, por lo menos, para saberlo. Igualmente, Javi. Dale. Voy a seguir aquí viendo el director. Un abrazo, tío. Un abrazote. Venga, chao. Se ve muy majete el chico, se ve muy majete. Lo que pasa es que creo que tenía un poco de problemas de... Creo que tenía un poco de problemas de sonido, ¿no? De comunicación ahora mismo, ¿no? Habría que advertir al nuevo chico sobre ella. Bueno, a ver, también te digo una cosa, ¿eh? Yo creo que ya ella, a partir de aquí, me imagino que a partir de aquí, se desvinculará de lo que es el medio público y demás. Entonces, ya una vez que ella se desvincule de lo que es el medio público, digamos, ¿no? Pues ya tampoco tenemos que seguir como informando sobre ella, ni sobre las cosas de ella, ni nada por el estilo. O sea, en el momento que ella ya no esté con Ricky Eddy y si no se pronuncia ni siguen diciendo nada, ya ella pasará a ser una persona fuera de los medios, ¿no? Pero muy fuerte, ¿eh?